Hola conjuritas y conjuritos. ¿Cómo están? Hoy les hablaremos sobre una leyenda muy interesante. Es uno de los espectros más espeluznantes que existe en todo el mundo. Se trata de la leyenda de la Madre Monte. La Madre Monte es la diosa de las selvas y los montes. Vive en la profundidad de los mismos, alejada de los ruidos de la civilización, pero muy cerca de sus criaturas del bosque. Su origen proviene de antiguas deidades indígenas suramericanas, que representan a la Madre Tierra. Esta leyenda se extiende principalmente en Colombia, pasando por Perú, Bolivia, Venezuela y Brasil. Al igual que otros seres similares de la mitología indígena, se dice que la Madre Monte es una guardiana de la selva y los animales. Ama las grandes piedras de los ríos. A veces, construye sus aposentos en los nacimientos de las quebradas. Y es donde éstas se enturbian y se desbordan, causando inundaciones, ya que ella tiene poderes sobre el clima y la vegetación. Algunos han creído escucharla cuando imita el canto de los grillos, en las tardes de verano, y cuando persigue las luciérnagas en las noches sin luna. También se distrae con el silbido de los mirlos, y los azulejos. La Madre Monte cuida que no desaparezcan la lluvia ni el viento. Orienta los periodos de celo de los animales del monte, grita de dolor cuando cae alguna criatura de su dominio. Por eso, odia a los leñadores, y persigue a los cazadores. A todos aquellos que invaden los recintos secretos de las montañas. La cabellera de la Madre Monte le oculta el rostro, ese es su enigma. Cuando la Madre Monte ha sido molestada, dicen los que han padecido su venganza, que se transforma. Los ojos despiden candela, y con las manos de puro hueso, se agita de rabia entre los matorrales. Se desencadenan entonces, los vientos y las tormentas. Los ríos y las quebradas traen inundaciones, arrasan las cosechas y el ganado. Todo parece como si se anunciara el estremecimiento de la tierra y los astros. Además, se cree que la Madre Monte, era responsable de transmitir enfermedades por medio del agua. Ella maldice a los propietarios que invaden, o usurpan terrenos ajenos, o cortan alambrados con plagas en sus ganados. Se dice que los leñadores han escuchado los gemidos y gritos enfurecidos de la Madre Monte, cuando talan árboles. A los que andan en malos pasos, les hace ver una montaña impenetrable, o arbustos difíciles de pasar. O caminos borrados, haciéndoles sentir mareo del que no puedan despertar, al menos, por un par de horas. Y cuando despiertan, creen que han tenido una alucinación. Los atrae con sus gritos hacia las zonas boscosas. Se cuenta que varios han desaparecido por días y cuando regresan, dicen que fueron desorientados por la Madre Monte, y que ella los hizo perder el camino. Se dice que para librarse de los ataques de la Madre Monte, se puede ir fumando un tabaco, o calgar una hiedra de dorote amarrada a la cintura. También sugieren que se lleve semillas de cabalonga en el bolsillo, o una vara recién cortada de cordoncillo de Guayacán. Ir rezando la oración de San Isidro Labrador, o llevar imágenes de santos, o medallas benditas. Y ahora les dejamos, el encuentro que tuvo Marco, con la Madre Monte. Hace algunos años, debido a motivos de trabajo periodístico, tuve la oportunidad de visitar varios lugares de la hermosa Colombia. Yo no soy colombiano, y desconocía todo sobre esta leyenda. En el grupo de colegas, se propuso que pasáramos la tarde en un picnic cerca de un río. Así lo hicimos. Compramos provisiones, y al estar en el lugar, se nos ocurrió prender una fogata. Sarah, una colega colombiana, muy hermosa por cierto, nos advirtió que tuviéramos cuidado con el fuego, si no queríamos pasar una mala noche. Yo no le di mucha importancia, y le dije que estaba bien. La convivencia estuvo buena, y ya avanzada la noche, procedimos a retirarnos. Se me encargó apagar muy bien el fuego trayendo agua del río. Yo les dije que sí distraídamente, mientras guardaba mis cosas. La misma compañera me dijo que por mi bien, apagara el fuego, si no quería conocer a la Madre Monte. Sinceramente yo me reí, ya que me hacía mucha gracia la palabra, y pensé que ella me estaba bromeando. Distraídamente pisoteé el fuego. No fui por agua al río, como se me encomendó. Mientras los demás avanzaban, o tomaban algunas fotos del recuerdo, yo me fumé un cigarrillo. Y lo aventé a la casi apagada fogata, y me uní a ellos. Habíamos avanzado quizá algunos cinco minutos, cuando escuché por primera vez una especie de rugido. Pensé que quizá sería un animal salvaje. Los demás parecían no haberlo escuchado, así que no dije nada. Un momento después, lo volví a escuchar. Un poco más claro, pero parecía venir de otro punto. Volté a ver a mis compañeros, y algunos parecieron escucharlo, pero no dijeron nada. Luego, un ligero viento se sintió en el lugar, y nuevamente el grito, esta vez más fuerte, aunque no tan cerca. Sara, se acercó a mí y me preguntó, con un ligero temor en la voz. Marco, ¿apagaste bien el fuego, sí? Este, sí, sí, claro que lo apagué. Respondí dubitativo. ¿Con agua del río? Claro, apagué bien el fuego. No te creo. Has despertado a la Madremonte, la guardiana de la naturaleza, ¿no la oíste? ¿La Madremonte? ¿En serio, Sara? Será mejor que regreses y apagues el fuego, o algo muy malo te sucederá. ¿Cómo se te ocurre que voy a volver allá? Déjate de cuentos. En ese momento, todos sentimos como la tierra se cimbró. El viento se volvió más intenso, y todos se miraron espantados. Un olor a musgo invadió el lugar. Marco, pídele perdón, y vuelve allá y apaga el fuego, o nos coberás a todos. Los demás me miraban sin entender. Sara los vio, y les dijo como si ya supieran. Es la Madremonte. Todos me miraron enojados, y preguntaron qué había yo hecho. No pude responderles, estaba muy desconcertado. Luego los árboles del lugar se empezaron a agitar muy fuerte, como si se aproximara una tormenta. Y un aroma peculiar impregnó el aire. ¡Idiota! Dijo uno de ellos, y empezó a correr de regreso al lugar, diciendo cosas que no pude entender. Corrí detrás de él, y Sara detrás de mí. Mientras oía decirle a los demás que nos esperaran. El colega que me insultó se llamaba Santiago, de eso me enteré después. Me volvió a insultar, y a preguntar entre gritos que había hecho. Le dije que no eché agua al fuego. Y ahora fue Sara la que me insultó. Afortunadamente, logramos llegar al lugar. Sara me ordenó. Discúlpate con la Madremonte, idiota. Yo lo hice más por miedo, que por convicción. Mientras, Santiago como podía iba por agua al río con sus manos, y comenzó a apagar el fuego que se había vuelto a encender. Me dirigí al río, para traer agua y ayudar. Sara hizo lo mismo, mientras se disculpaba en mi nombre, como si alguien la pudiera entender. Recogí furtivamente la colilla de cigarro que había arrojado. Paulatinamente, el viento fue cesando. Pero el aroma a humedad nos acompañó durante todo el regreso. Para ese grupo de colegas, soy una persona non grata, a pesar de que me disculpé hasta el cansancio. Aún no sé qué creer. Pero lo que sí aprendí, es que debemos ser respetuosos con la naturaleza, independientemente de si existen los seres sobrenaturales, o no. Es una cuestión de respeto. La Madremonte, es un ser tan especial, que actualmente tiene una escultura. Esta, fue realizada por el escultor, José Horacio Betancur. La obra inicialmente se expuso en, la Casa de la Cultura, y posteriormente fue trasladada al Jardín Botánico de Medellín, al lado de la laguna natural llamada, Francisco José de Caldas. Enviamos saludos a todos nuestros hermanos sudamericanos, que poseen leyendas muy interesantes y espeluznantes. Y si les ha gustado el video, por favor no olviden suscribirse, compartirlo, y dejarnos un gran like. Eso nos motiva mucho para seguir subiendo videos de este tipo. Mientras tanto, deseamos que pasen terroríficas pesadillas, y... Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.